Como es de conocimiento público, la situación epidemiológica del país, y especialmente de 11 provincias, es muy crítica. Es por eso que durante todo el fin de semana se están las mesas técnicas reunidas en sesión permanente, especialmente la mesa de salud, la mesa de seguridad, para establecer un informe que va a ser presentado en la plenaria de hoy en la noche del COE Nacional, con la finalidad de que, conocido este informe, la plenaria decida o no solicitar, obviamente al señor Presidente de la República, un decreto ejecutivo con un nuevo estado de excepción. Pero eso, vuelvo a insistir, el informe lo que hace es esa motivación, pero quien decide es la plenaria del COE Nacional. En ese sentido, queremos decir a la ciudadanía que cualquier decisión que tome el COE Nacional va a ser anunciada con la debida anticipación. Y pedimos de favor evitar las especulaciones que existen en redes sociales de medidas que no se han tomado. No es el momento de generar pánico colectivo en la comunidad, es el momento de actuar con orden, con prudencia y con responsabilidad. Cualquier medida que se tome siempre va a estar basada en el equilibrio sanitario y económico. Por lo tanto, lo que les podemos decir a todos los ecuatorianos en este momento es una situación de unirnos, de hacer una verdadera cruzada cívica. Si usted no necesita salir de su vivienda, no lo haga. Es el mejor apoyo y ayuda a todos los médicos ecuatorianos que se encuentran cansados. Hay un grito desesperado de oxigenar hospitales. Por lo tanto, su responsabilidad y su compromiso es evitar salidas innecesarias. En este sentido, yo quiero hacer un nuevo llamado, actuar con prudencia y evitar especulaciones en redes sociales. Por lo tanto, la plenaria de esta noche será la que decida presentar o no sobre este informe de motivación al señor presidente en la ruta que tenemos que seguir. Ningún alcalde de los 221 cohes cantonales del país tiene la posibilidad legal de poder establecer confinamientos ni estados de excepción. Es una facultad que solamente lo puede ejercer el señor presidente de la república sobre la base de un informe motivado del COE nacional y de sus mesas técnicas. Gracias por ver el video.